Este sábado, Club Party te festeja el Día del Amigo con vos y los tuyos. Dos por uno en la entrada y con sumisiones de regalo. Noche del Amigo. Noche de Club Party. Sábado dieciocho, la mejor fiesta de la región. Noche del Amigo. Noche de Club Party. Club Juventud de Caseros.